Un cubano se equivocó gravemente al pensar que ya entendía el sistema de los Estados Unidos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Amigos, en este video les voy a explicar una historia, una historia breve de algo que me sucedió aquí porque estoy en Versalles, en el Café Versalles, me estaba tomando un cafecito y una persona que me sigue en mis redes sociales, de origen cubano, me dijo que le gustaban mis videos y que siempre me seguía. Al principio dijo que no le gustaba mi información porque yo hablo mucho de ahorrar dinero y de no gastar, y él pensaba que eso era algo comunista, porque él viene de un país Cuba que es regido por algunas restricciones gubernamentales, lastimosamente tienen un régimen de que los cohíbe, de que ellos puedan sobresalir en la vida, de que puedan hacer las cosas, de que puedan trabajar, de que puedan emprender y muchas otras cosas. Ya lo que pasa en Cuba, ya todo el mundo lo sabe, no es un secreto. Pero bueno, lo que quiero llegar es que él dijo que él cometió muchos errores cuando vino a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucedió? Que cuando estaba aquí, recién llegado, lo primero que hizo fue gastar dinero a lo loco. O sea, primero tuvo un trabajo, creo que ganaba 750 dólares a la semana, me dijo, y se sacó un automóvil, un Mercedes-Benz del año 2017, pagaba como 700, 800 dólares la mensualidad, que es una locura, y que después, porque el trabajo que él tenía no era un trabajo de que era algo estable, porque no era una profesión, era algo que es un trabajo que obtenía desde en cuando. ¿Y qué sucedió? Cuando él perdió su trabajo, lo que sucedió fue que perdió su ingreso. Todos sus ingresos se fueron a la borda. ¿Y qué sucedió? Unos meses después tuvo que regresar el automóvil. Y ahora dice que después de haber visto mis videos, después de entender un poco el sistema crediticio, de no endeudarse, de ahorrar dinero, que es importante y fundamental en los Estados Unidos, que ahora va a comenzar con una estructura paso a paso, como debe ser. Amigos, a eso me refiero. Yo no le estoy diciendo a las personas que se cohiban y no compren un automóvil, o que no gasten. Estados Unidos es un país de consumismo, eso ya todos lo sabemos. Pero eso no te prohíbe a ti que ahorres dinero, que inviertas, que hagas crecer tu patrimonio, tu dinero. Porque es muy importante que tengas dinero en reserva en caso de que pierdas tu trabajo. Esto le puede suceder a muchas personas, no solo a él. Por eso es que yo le digo a las personas recién llegadas, sean de Cuba, Centroamérica, México o Sudamérica, que por favor tomen los pasos correspondientes. Todo es un proceso. Tienen que comenzar desde abajo. Tienen que comenzar con un carro algo cómodo, se puede decir algo barato, un buen transporte. Pero no comiencen comprando carros de 30 mil, de 40 mil dólares, porque les puede suceder lo mismo que a este muchacho que perdió el automóvil y ahora anda en un automóvil. Sí, él pudo comprar un automóvil, un transporte de 4 mil 500 dólares porque le ayudaron, tiene familiares y le ayudaron. Él dice que él corrió con la suerte de que tiene amistades, amigos y familiares de que le han ayudado y ahora ya tiene otro trabajo, pero ahora se va a preparar mejor porque en caso de que pierda el trabajo o algo suceda o se enferme, como puede también suceder, ahora está mejor preparado y está ahorrando dinero, está tomando mejores medidas en sus finanzas, quiere tener unas finanzas saludables. Esa es la mejor manera, ahorrar, invertir y no gastar, no sobregastar porque Estados Unidos es un país de consumismo. Eso todos lo sabemos. Así que amigos, con esta información los voy a dejar. Espero que más personas, ya sean cubanos o quien sea, los hermanos cubanos también están invitados a mis redes sociales para que puedan mejorar sus finanzas y ahorrar dinero. Así que amigos, me despido. Chao, chao.